¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime por qué ¿Por qué me dejaste sobrido? De noche por ti yo lloro Me falta la soledad Dime por qué Desde que no estás aquí en mi corazón no hay paz Me hace tanta falta sin ti yo no puedo estar Cada día más aumenta mi soledad Es que desde que te fuiste no he parado de llorar Trato de disimular cuando camino por las calles Pero el dolor es tan fuerte que hace que mi rostro cambie De alegría y tristeza que no sale de mi cabeza Bebo para olvidar y el alcohol aumenta mi tristeza Dime por qué No, no De noche por ti yo lloro Me falta la soledad Dime por qué Dime por qué ¿Por qué me dejaste sobrido? De noche por ti yo lloro De noche por ti yo lloro Me falta la soledad Dime por qué Desde que no estás conmigo no he podido ser feliz La soledad La soledad es mi abrigo Necesito más de ti Es que no puedo más No aguanto más La soledad me matará Vuelve 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 Dime por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Te fuiste así De noche por ti yo lloro De noche por ti yo lloro Me falta la soledad Dime por qué Dime por qué Por qué me dejaste solo De noche por qué De noche por ti yo lloro De noche por ti yo lloro Me falta la soledad Dime por qué Que Daj Ej 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 I O Ey Camarón Latino Dime por qué Por qué